Estimados amigos, bienvenidos. Un día más nos acercamos a ustedes a través de la pantalla de nuestra Tele Bilbao para invitarles a presenciar un resumen de la cata de vinos blancos gallegos que la Casa de Galicia de Bilbao ha organizado de nuevo este año tras los dos ejercicios de pandemia en que tuvo que ser suspendida. La Casa de Galicia de Bilbao es toda una institución ya casi centenaria que apreciamos y que sigue siendo aún un lugar de encuentro y expansión para las personas de origen gallego que eligieron nuestra capital para hacer su vida. Allí se relacionaron, juegan, bailan, cantan y bajo los sones de su folclor rodeados de su gastronomía y de sus vinos. Saludamos a su presidente José Antonio Rodríguez Volado. El presidente de la Casa Galicia de Bilbao, donde estamos celebrando una cata de vinos blancos gallegos que hace ya la número veintitantos, creo, ¿no? Sí, sí. Esto es una tradición. Bueno, yo no llevo la presidencia veintitantos años, pero sí que hace bastante tiempo que se viene realizando. Es una tradición, además, para nosotros muy importante porque representa todo lo que significa el vino blanco gallego aquí en el País Vasco. Claro, que está extendido por... Y todo lo que sea promocionar para la Casa de Galicia, productos gallegos, pues encantados. Claro. De alguna manera tenéis que hacer un trabajo previo con las bodegas. Estáis muy relacionados en Galicia también. Claro, hombre. Eso, por una parte, las facilidades que nos presta siempre la Junta y, por otra parte, nosotros también contratamos directamente con las denominaciones de origen, con las bodegas, con... Tanto con los blancos como con los tintos, pero en este caso hoy es solamente a blancos. Hay muchos gallegos en Euskadi. Muchos. Pues en Euskadi, no sé cuántos hay, pero en el Ayuntamiento de Bilbao, hay 8.600 nacidos en Galicia. Nacidos, que luego vienen los hijos de esas parejas. ¿Y cuántos recalan por aquí, por la Casa de Galicia? Pues cada vez menos. Y no muchos, por sobre unos 200, 200 y algo. Y la inmigración no era como hace años, que la gente venía y lo primero que hacía es acercarse a Casa Galicia. Ahora la gente ya viene con trabajo, acercarse a Galicia es un punto cercano. Pero esto mismo que nos sucede a nosotros, yo creo que no es el problema del punto cercano, porque en Europa sucede lo mismo y en América lo mismo. Las casas están en una franca cada vez menos trascendencia. Sin embargo, qué bonito es compartir culturas, ¿no? El ser gallego y el ser vasco a la vez. A mí me encanta porque, sobre todo, te sientes agradecido de tu tierra, te sientes agradecido de donde has nacido, aunque, por otra parte, también sientes Euskadi, sientes el país donde vives y sientes la comunidad donde vives. Y estás agradecido también a ella porque ella te ha dado muchas facilidades. Oye, José, ¿y tenéis apoyo de la Junta? ¿Hay para las casas que representan a Galicia en el mundo? ¿Hay apoyo, hay interés? Sí, la Junta es solidaria con nosotros y, en este caso, siempre está preocupada y preocupada por transmitirnos la colaboración, el interés por los gallegos que viven en Euskadi y a ver qué actividades. Incluso, a la hora de retornar, nos facilita el retorno hacia Galicia. Ah, caramba. Eso también es importante. ¿Y cuidas, tal? Sí, 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 sí. Qué bien. Bueno, ¿qué les podemos decir a los 7.800 gallegos que no son socios de la casa? Bueno, 8.600, perdón. 8.600, perdón. Yo es que las matemáticas las llevo fatal. Pues, hombre, que se acerquen por aquí, que tenemos restaurantes estupendos y que pueden disfrutar y pueden disfrutar de compartir en una palabra. Yo estoy hablando en castellano, pero también se puede hablar en galego. Venga, adelante, invítales en galego. Sí, hombre. Vengan a comer y a bailar y a beber. Pues hoy envío un aperto a todos y que vengan todos por allí. Estupendo. Pues, Antonio, muchísimas gracias por tus palabras. Muchas gracias a Radio Nervía y a Teleiluau, que siempre han sido solidarios con nosotros. La cata número 22 de vinos blancos está ya en manos de un destacado grupo de sommeliers bilbaínos de reconocido prestigio, quienes están ya inmersos en su trabajo y concentrados valorando las características de un buen número de caldos que las bodegas gallegas de las denominaciones de origen más famosas han enviado a la Casa de Galicia. En este trabajo respetan escrupulosamente todos los métodos a seguir en este tipo de ocasiones, comenzando porque no reconocen la procedencia de cada vino al encontrarse las botellas totalmente cubiertas por papel de plata y con un número asignado a cada una de ellas. Los sommeliers van probando, degustando, un poquito, un sorbito de cada uno de los vinos que luego depositan en un recipiente, no se lo beben, para ir calificando las propiedades organolépticas, olores, sabores, etcétera, de cada uno de los vinos. En esta ocasión se han incorporado dos mujeres, dos sommeliers femeninas, ambas llamadas esther, una procedente del Vizcaico Chacoliña, no hacen comentarios, el silencio entre ellos es absoluto, no se pasan información uno a otro, sino que toman sus anotaciones y para no influirse mutuamente, sus resultados se le entregan a un coordinador que es el que hace la suma aritmética y valora cada uno de los vinos. ¿Tú bebes vino blanco gallego? Sí. ¿O de todos tipos de vinos? Bueno, da igual que sea gallego, que no, si está bueno. ¿Cuál es el que más te gusta? El cordobiu, o cordobín, o algo así, eso sí. ¿Ese es el rosadito? Sí. ¿Pero te gusta la Casa Galicia? Sí. ¿Tienes amistades aquí? Sí, muchas. Gracias. 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 Bueno, ahora la técnica que vamos a seguir en este momento. los sumilleros, los sumilleros ya han hecho la cata de los sumilleros, los sumilleros ya han que van a hacer otra cata, ya no con esa numeración, sino que vamos a cambiar la numeración para que ellos tampoco puedan identificarlo. Gracias. Aunque mantienen las casas regionales, como nos decía el presidente, su valor como lugares de cultura, de encuentro y de representación de aquellas zonas de las que proceden, deben reinventarse para atraer a más personas y mantener sus esencias. Nos lo cuenta Carlos Fonseca. Ha sido un tiempo muy difícil y lo que pretendemos es reactivar un poquito todas estas actividades que se han hecho siempre en la Casa de Galicia, al igual que hoy es la cata de vinos, pues siempre se ha promocionado la música, el grupo de danzas, en fin, el que la gente, las cartas, la relación con los centros regionales, es decir, y que haya un punto de conexión de todos los socios y que se vean, se vea. Bueno, la Casa de Galicia es muy famosa en todo Izcaya, ¿eh? Claro, ya va a cumplir, pues dentro de, no sé, son cuatro o cinco años, vamos a cumplir cien años y eso hay que reconocer de que hoy en día, vamos a decir, tiene mucho más valor eso que se inició con una serie de socios, donde antes las sociedades tenían mucha más fuerza que ahora y creo, lógicamente, por edad, por evolución y demás, estos tipos de sociedades y centros regionales y demás, vamos a decir, cada vez se van quedando con menos socios y necesitamos casi un poco más de apoyo. Y los chavales, la gente joven, ya no necesita tanto el apoyo de las casas regionales como aquellos inmigrantes que venían a Izcaya, ¿no? Les cuesta, cuesta la gente joven, porque hoy la gente joven, pues tiene otras inquietudes, no es como los padres que venían y venían con esa cosa de unión. Echame una mano. Echame una mano, era un punto de unión, de mantenerse vinculados a la tierra y demás, ¿no? Entonces, claro, ellos han evolucionado, han tenido otra educación, han tenido otras actividades, entonces ellos no les llama tanto. Es el vino, el mundo del vino, que es más fascinante. ¿Te gusta el vino? Sí. ¿Y en particular hacia dónde apuntas? Rueda, el dulce. Esta semana pasada hemos estado en Zamora, luego en Palencia, tiene unos vinos también estupendos, hicimos los arribes del Duero, estuvimos en Portugal también haciendo una ruta del vino, o sea que me gusta, me gusta el mundo del vino, es fascinante. Y a continuación sigamos con la cata de esos vinos blancos para que ustedes conozcan quiénes han sido los primeros clasificados y a cuáles deben ustedes seguir en este año. Por lo visto han ganado los albariños, vean, vean. ¿De qué número es? ¿El segundo? ¿El segundo? ¿El segundo? ¿El F? ¿El F? ¿El F? ¿El F? ¿El tercero? ¿El tercero? ¿El cuarto? ¿El E? ¿El cuarto? ¿El quinto? ¿El A? ¿Cuánto? 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 ¿El existe? ¿Tu premio? ¿El F? Ahora decíme uno de los míos por aquí. ¿Por qué? ские Bergen. ¿ekes? ¿El tercero? A ver. ¿El primero? ¿El primero que falta? ¿Eh? ¿El F? ¿Bravo. ¿El segundo? ¿El segundo? ¿Eso? ¿El tercero? ¿El tercero? ¿El cuarto? ¿Eso? ¿La última parte? ¿Tinta? ¿Y 6-8-8? ¿Qué número era de antes? El quinto número de antes era el 26. Es el número de antes. Ruanda. Ruanda, este es el quinto. ¿Puedeis? Ruanda, ahora sacamos la botella de aquí, pero ahora pongo esta aquí para comprobar que es el quinto. Sí, sí, ese es el quinto. El cuarto, la S. ¿Qué número es? El 17. ¿Me suena, Alvarillo? ¿Se han visto más ácidos? El cuarto es el 17. Es Berno, Alvarillo. El tercero, ¿vale? Santiago Roma, pero hay dos, Santiago Roma, selección. Es el tercero. ¿Y qué número era de antes? El 18. El segundo. El quinto que es una F. Fonde de Alvarillo. Fonde de Alvarillo, a tercero, al 10. Bueno, han dicho Fonde, Fonde de Alvarillo. Fonde de Alvarillo. Fonde de Alvarillo. El segundo. ¿Qué número era de antes? El 10. El primero, 22. ¿Qué es el número? El 22, el primero. El número, 22. El número, 22. Bueno, terminada la faena, toda una mañana, no cuesta un minuto valorar un vino, ¿no? Sí, hay que ir un poquito rápido, pero bueno, los que han destacado han salido rápido y, bueno, lo tenemos bastante claro todos. ¿Mucho tiempo de sumiller? Ya llevo unos cuantitos años, sí. ¿Cómo te llamas? Me llamo Maxi. Maxi. ¿Y dónde ejerces, Maxi? Yo ejerzo en diferentes sitios, ¿vale? Voy un poco, hago catas de forma independiente, a empresas, etcétera, y en eventos. Creo que hoy habéis acertado con el primero, ¿eh? Ha sido un vinazo impresionante y, de hecho, yo no lo conocía personalmente y una sorpresa, una grata sorpresa, la verdad. Tantos años, tantos años, Roberto, de sumiller, con esa nariz maravillosa que tú tienes. Unos cuantos, la verdad. Ya casi ni me acuerdo. Ya me he jubilado hace unos años y, bueno, me he jubilado de trabajar, digo. De trabajar todos los días a una hora. Sí, efectivamente. Pero ahora disfruto con estos eventos que, la verdad, que nos mantienen un poco en el mundo del vino y, la verdad, que son muy interesantes. Roberto González era el sumiller de la Sociedad Bilbaína, señoras y señores. Muchos años hemos estado en sus manos con el maridaje de tantos y riquísimos platos de la sociedad a los que él aportaba el vino. ¿De eso recuerdas cosas? No va a recordar. Vamos, he estado 51 años viviendo en la Bilbaína prácticamente. Prácticamente. Entré con 14 años y me jubilé toda mi vida en la Bilbaína y, la verdad, que empecé de botones y, poco a poco, fui ascendiendo de camarero y tal. Y, luego, pues, estuve llevando el tema de los vinos y cómo sumiller los últimos 25 años. Querido Robert, ¿y el vino de hoy qué te ha dicho? ¿Te habéis tardado un poquito de tiempo? ¿No mucho? No, no, ha estado, la verdad que ha estado, ha sido una pelea bastante interesante porque han estado, había 26 vinos. Hemos seleccionado 7 y, en esos 7, pues, ha habido sus polémicas y sus cosas porque, la verdad, que estaban todos muy parejos, muy... Entonces, ya te tienes que fijar en qué le das, un poco en el sabor, un poco en el aroma. Había algunos que aromas estaban un poco cortos, pero, la verdad, que ha sido una cata muy reñida. Y, yo llevo, pues, como 20 años haciendo este tipo de catas y, la verdad, que los blancos gallegos, bueno, a nivel también español, creo que han evolucionado mucho, pero los gallegos han evolucionado... Aún más. Vamos. O sea, que recomiendas que tomemos un albariño. Por supuesto. Y, si son pequeños, dos. Pero, si tú eres una sumiller de nacimiento. Bueno, la verdad es que soy de la Ribera del Duero y he bebido vino desde que he nacido, más o menos. Te lo ponía con pan y azúcar. ¿Y vino con pan, untado? De pequeña, te daban de merienda vino en el pan con azúcar. Sí, sí, bueno, de pequeña. 7, 8 años era la merienda. Oye, ¿esto se aprende o esto hay que nacer? No, yo creo que se aprende. Te tiene que gustar, tienes que tener una sensibilidad, que te guste oler, curiosidad, pero, en realidad, se aprende, es entrenar. La nariz se entrena cada vez. Es aprender a relacionar olores con recuerdos, con... Es decir, no beber a ciegas, ¿no? Que la gente suele ir a beber a ciegas. Se bebe lo que haga falta. Sí, es aprender a pensar en lo que estás haciendo. Es como cuando ves un museo. Si le ves y no piensas en él, te gusta, pero sin más. Pero si empiezas a pensar en cada cuadro, pues esto es igual. Es una manera de vivir, incluso cuando viajas, de conocer la cultura a través del mundo del vino, que tiene mucho que ver con los pueblos, sobre todo en España. Qué bonita frase esa. ¿No eres sumillera hace mucho tiempo? Pues yo, además, soy enóloga. ¿Enóloga? Madre mía. O sea, un valor añadido. 32. ¿Y dónde has ejercido? ¿Dónde te has movido? He estado en Vizcay Cocha Coliña y después, bueno, pues ahora en temas comerciales. Ya, claro. Entonces... Mira que te vea la gente, esa cara tan bonita que tú tienes. Gracias. Gracias. Pero bueno, eso. Entonces, ahora soy la junta directiva de la asociación. ¿De Sumilleres? De Sumilleres, sí. Bueno, una maravilla el que las mujeres os incorporéis a estas cosas. Costó muchísimo, costó muchísimo. Yo, cuando iba a buscar trabajo en un momento dado, te decían que no, que querían un hombre. Pero lo más bonito del vino es realmente el disfrute, la compañía y el poder enamorarte de cada botella que abres. ¿Cuántos años hace que nos vemos en estas libres? Pues unos cuantos ya, ¿eh? Unos cuantos. Por lo menos 12 o más años. Sí, más años. Y no somos mayores, pero es que llevamos mucho tiempo. Exactamente. Y nos conocemos hace mucho tiempo, además. Exacto. Oye, que ha habido peleilla hoy con el vino, ¿no? Porque había mucha variedad y mucha calidad, por lo que se ve. Sí, estaban muy bien, pero sobre todo los siete últimos, que son los que han llegado a la final, de una calidad bastante alta. ¿Qué opinas de los vinos blancos gallegos en general? ¿Van subiendo de categoría? ¿Se van haciendo mejor cada día? Hombre, cada vez hay más variedad y algunas uvas que antes estaban como en un segundo plano, se están poniendo a un nivel muy alto y le están haciendo sombra realmente al albariño. Caray, pues este año ha ganado el albariño, no obstante. Sí, 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 sí. Y además, de los siete, cinco eran albariños. ¿Os lo ha puesto difícil este año la gama de vinos? Eran muchos vinos y con una calidad media-alta y entonces ha sido difícil el poder puntuar y decidir. Aún así habéis acertado, ¿eh? Pues sí, porque hemos coincidido en el mejor, porque además ya tenía varios premios este vino y hemos coincidido. No te insisto más, que sé que la televisión no te gusta, salvo el Sálvame o algo así, ¿no? No, no, Sálvame no me gusta. Pues una fotito aquí. Ven, Roberto, arrímate aquí a las esteres y a mí. A las esteres. Ahí. Señoras y señores, ya ven ustedes cómo acaba una cata de vino blanco gallego en la Casa Galicia de Bilbao. Por supuesto, brindando. Compartiendo copa. Claro. Compartiendo copa. Venga, chico. Anímalo, brinda esa sonrisa. Esa sonrisa. Venga, chico. Para que salga la sonrisa, hay que decir, tercero, tercero. Tercero, primero, segundo, tercero. Cuarto, cuarto, y el cuarto, primero. En la paredes ortopédico. Vale, vale. Se ha caído otra hora, pero estoy relajado. Muy bien. ¿Eh? Bueno, bueno, ya está, ¿eh? Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está.